En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de las mejores invenciones de 2022 según la revista Time. Debatimos sobre qué significa que Roblox se haya unido a Parsons para crear la primera plataforma educativa en el metaverso. Y reseñamos La Periferia, una nueva serie que nos reventó la cabeza. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Bienvenido a esta línea de espacio-tiempo. Yo soy John Black y les doy la bienvenida a Creative Talks Podcast. Y como cada edición, Fernanda Rocha, bienvenida a este podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo estoy muy contenta de estar acá de vuelta con ustedes y de estar en este espacio que para mí es un área de juegos en donde exploramos ideas, conceptos, cuestionamientos, preguntas difíciles. Y como cada semana, les doy la bienvenida. Fer, estamos llegando a esta línea del tiempo a fin del 2022. Creo que después de este podcast viene uno de los momentos más interesantes que a mí me divierten, que es toda la recuperación, toda la colección de los mejores libros, las mejores cosas que vimos a lo largo del año. Ya llegamos a ese punto. Creo que eso va a suceder a partir del siguiente podcast. Pero sí, coincido contigo. Cada vez que grabamos una edición de Creative Talks, es como oxígeno para el alma, ¿no? Para el alma y para la mente, creo que también. Para las personas que escuchan, no necesariamente es oxígeno. Esto es como ruido, así. Un estruendo que les mueve y bofetea el cerebro de vez en cuando, lo cual, gracias por ser ese valiente en estar aquí. Si es la primera vez que escuchas este podcast, bienvenido. Ahora, debo pedir públicamente una disculpa. Aquellas personas que nos escribieron que, por favor, hiciéramos el podcast más corto porque tienen muchas cosas que hacer y no les da tiempo. Y mi respuesta fue, lo siento, de verdad, hemos tratado de sintetizar. Así que dénselo por partes. Escuchen 10 minutos cada vez tranquilos. No quieran darse un shot completo si no tienen tanto tiempo porque, honestamente, no lo vamos a hacer más corto. Al contrario, creo que los últimos episodios los hemos hecho un poco más largos porque es imposible poner en menos tiempo esto. Además, no nos queremos tiktokizar. O sea... Qué buena palabra, Fer. Creo que estamos en contra del maldito algoritmo. O sea, el maldito algoritmo te va a dar cosas desechables para tu cerebro. Te va a hacer placer. Es como agarrar una bolsa de papitas y mezclarlo con un paquetazo de contenidos. Y, claro, tu cabeza se siente feliz, pero ya te quiero ver en 10 años lo marrano que vas a estar y lo malo en salud que vas a estar. Esto exactamente le está pasando a tu mente ahora mismo cuando comes estos pedacitos de contenido procesable, adulterado, sexy para tu paladar. ¡Vamos! Estás en Crave Talks Podcast. Se necesita mucho mayor nivel de conversación. Así que desintoxícate de esas porquerías en este podcast. Ahora sí, vamos a comenzar, John, porque la agenda está bastante amplia. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. Fer, desde que montamos Black School hemos estado jugando con distintos modelos educativos de nueva generación que no necesariamente hacían un empate correcto con el mundo exterior porque no estaban realmente abiertos a experimentar en esto. Y ahora tenemos conclusiones brutales a tal punto que Black School está siendo rediseñado de cero ahora mismo, por lo cual el año que viene, 2023, vas a ver una versión de escuela brutal. Pero hay una cosa que en la semana, y lo pongo en el radar, como algo que ocurrió tremendamente importante. Parsons, que tiene una escuela de diseño, se unió con Roblox y se asociaron para poderse contestar una pregunta importante. ¿Cómo tiene que ser esta educación digital slash virtual slash metaversica o como le vayan a llamar? Para poder hablar de diseño y en particular mostrar moda y tendencias. Y estas dos compañías, Roblox y Parsons, decidieron jugar por primera vez en esta asociación y poder diseñar el primer curso bloque colaborativo de educación digital en donde yo ya quiero, realmente me voy a inscribir, o sea, quiero cursar una clase para ver qué conclusiones pudieron colocar en estos estudios prototipados, en mundos inmersivos, con nuevas herramientas. Y me llamó totalmente la atención porque en las últimas semanas me han preguntado mucho sobre qué opinas sobre el futuro de la educación. John, yo aquí quiero, antes de entrar de lleno al tema, explicarle a la gente por qué esto es importante en términos de qué es Parsons en el momento actual que vivimos, ¿no? Parsons, como ya bien dijiste, es una escuela de diseño que se hace llamar The New School, ¿no? Y esta frase de la nueva escuela no es solo marketing. Sí, en realidad es una escuela que se ha enfocado en crear programas que están a la par con el contexto que estamos viviendo, lo cual se agradece. Y por otro lado, esta asociación que hizo con Roblox, que Roblox es esta plataforma en la cual se pueden crear diferentes mundos y videojuegos, no nada más está enfocada en esto que vamos a hablar el día de hoy, sino es una asociación o una alianza que va en pos de crear muchos proyectos. Entre ellos está este programa educativo, pero también está un reporte de tendencias, sobre todo en la parte de moda, que es el Metaverse Fashion Trends. Y también en hacerse estos cuestionamientos donde hasta dónde entra el arte, la tecnología, los medios o los nuevos medios y cómo convergen en estos nuevos mundos. Si bien obviamente están usando la palabra metaverso porque es la palabra que hoy no nada más está en boca de todo, sino en lo que hoy se pretende construir, lo cual digo, ok, se entiende, ¿no? Tenían que venderlo así, pero más allá de quedarnos solamente con la palabra metaverso, me dio gusto ver que sí realmente en este informe de tendencias de moda se dieron a la tarea de preguntarle a las personas, bueno, lamentablemente como esto solo ocurre en Estados Unidos, en las encuestas solo hay estadounidenses, pero que nos deja ver que sí, más allá de que si se va a llamar metaverso y si se va a tardar en gestar, sí los mundos digitales están cobrando muchísima relevancia en cuanto a cómo los jóvenes quieren disfrutar o están disfrutando ya de esto más allá del mundo físico. Recordemos, y creo que con esto cierro mi primer comentario, que esta generación llamada centenials o generación Z ya están tomando, ya están en estos niveles de licenciatura, ya están tomando mucho más participación activa, quiero decir, son ya comenzando a ser mayores de edad, etcétera, y lo cual si lo entendemos desde una perspectiva en donde ellos ya nacieron con internet y todo esto, y que nosotros ya envejecimos en internet y que hay que aceptarlo también, se están enfrentando ellos a una nueva realidad que para muchos de nosotros es ajena porque ni siquiera hemos explorado estas plataformas, entre ellas Roblox, ¿no? Es un emocionante, Fer. Creo que la manera en como se lee, la forma en como se lee, es, a ver, en los siguientes años inmediatos en esta línea del tiempo no se va a tratar sobre esto, pero son los primeros ejercicios sobre lo que sí se va a tratar en los siguientes 5 o 10 años. Este, 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 esta colisión, esta colaboración va a crear un curso de 16 semanas que va a estar disponible para todos los estudiantes de Parsons en el semestre de la primavera de 2023, es decir, mientras hablamos sigue construyéndose y va a ser en un ambiente inmersivo dentro de Roblox, o sea, me queda claro que ellos son como una de las 5 compañías que está mucho más interesada en lograr un estándar colaborativo hacia esos metaversos que siguen construyéndose. Pero a mí lo que me lleva es, esto equivale como a jugar con Napster. Para los que crecieron con el mundo de Internet inicial, Napster era el escenario previo a lo que hoy conocimos como Spotify o Apple Music o Amazon Music. Es decir, un primer escenario donde se coloca una hipótesis de innovación funcional, donde probablemente cometas muchos errores, pero logres previsualizar mucho de lo que sí va a ocurrir en los siguientes años y lo que la industria educativa se podría convertir para 2040, por ejemplo. Por eso esta tendencia capturó totalmente mi atención y tenía que ser la escuela de diseño de Parsons. O sea, no está hablando otro grupo educativo o otra técnica educativa o disciplina educativa que no tuviera todo que ver con explorar esta posibilidad. Y a mí me emociona porque estamos parados mucho en esta exploración sobre cómo nos vamos a mover con esa generación. Muy bien, la generación Z es la que la va a experimentar, pero realmente a donde va dirigido los aportes y conocimientos que hagan esos experimentos es a la generación alfa, a los chiquititos que hoy están naciendo en este mundo digital y que en 10 años o 15 van a requerir que hayamos llegado a estas conclusiones lo más rápido posible. Creo que eso es lo importante de esto, ¿no? Lo que representa para el futuro de la educación, no solamente desde el punto de vista, insisto, de vamos a tomar clase en el metaverso. No, no esa conversación, sino cómo esto va a afectar la forma del plan de estudios, qué se enseña en estas, por ejemplo, en estas carreras de moda. Claro, ya no nada más es la confección, que desde mi perspectiva eso no va a morir, vamos a querer seguir estando vestidos, o sea, no es como que ya vamos a andar desnudos, ¿no? Y sobre todo ahora con el cambio climático, pero creo que también está esta parte y esta convergencia digital que se tiene que comenzar a enseñar. Yo tuve la curiosidad de estar el pasado 2 de noviembre, tuvieron una charla todos los que van a ser como profesores en estas clases. Y algo que me llamaba mucho la atención, que hay una chica que estuvo en la conversación que se llama Jenny Esboda. Ella ganó el premio a diseñadora de moda digital en Roblox. Y ella decía, es que yo en realidad no, o sea, como que ella no se consideraba una diseñadora de modas porque todo lo que estaba haciendo su trabajo estaba en Roblox, ¿no? Entonces ella sintió que eso no era tan importante como diseñar para Gucci o para esas grandes marcas. Y algo que decía es que eso lo acercó a, uno, sí asumir que era una diseñadora de modas, aunque fuera digital o en pixeles. Y otra, a entender que el diseño de modas era no nada más el cómo viste, sino lo que significa para ti, que eso las nuevas generaciones lo están llevando como al extremo, ¿no? Muchos de los encuestados en el reporte decían que para ellos es mucho más importante cómo se ven digitalmente que físicamente presentes. Entonces creo que ahí es donde está lo nuevo, en el entendimiento de esta nueva cultura digital que no es igual o parecida siquiera a lo que nos tocó vivir a nosotros. Creo que lo mencionas brutalmente. Es una nueva cultura digital que sigue evolucionando. Una cosa que me deja emocionado de este proyecto es que, Fer, todos los que la estudien, y ojo, no estamos promoviendo nada de esto, solo estamos hablando de la tendencia, no solamente van a poder entender qué significa diseñar en estos entornos digitales, sino que en paralelo las creaciones que tengas como estudiante, en automático se van a subir al Roblox Avatar Marketplace. Es decir, tus creaciones van a entrar en automático a un retail digital o virtual de Roblox donde pueden ser transaccionables. Y eso, Fer, en paralelo me emociona porque, ¿te acuerdas cuando, y lo hemos dicho en este podcast, cuando Lisa en los Simpsons se ponía estos VR y se metía en una clase de historia? Sí. Pues ya, una vez más lo hicieron, ¿no? O sea, previsualizaron, ojo, no predijeron, previsualizaron las tendencias que iban a ocurrir, ya está aquí. Voy a leer en paralelo algo que dice Christina Warren, que es la presidenta de asociaciones globales de Roblox, Los consumidores de la generación Z pasan más tiempo en espacios sociales inmersivos como Roblox, donde se han expresado a través de sus creaciones y preferencias de estilo digital durante más de una década. Con su creciente poder económico e influencia en la moda, se espera que las tendencias del metaverso tengan un profundo impacto en la moda física, mientras que las tendencias del mundo físico también seguirán moviéndose hacia el metaverso. Cierro lo que dijo. Y me acuerdo mucho de lo que tú y yo platicábamos y que tú me decías, John, estamos en breve, cuando estamos visitando la casa de innovación de Nike a inicios de año, Fer, que decías, en breve, todo este ecosistema de diseño, colores, que está ocurriendo en los NFTs y en los metaversos, semi, o en los proyectos como Roblox, van a impactar al mundo físico. Y hoy te das cuenta que ese mundo físico en esta línea del tiempo ya está siendo invadido por estos artefactos que antes solo vivían en el mundo virtual, y que ahora ya tienen peso en el mundo físico. Y esto es justamente donde apunta este tipo de experimentos. Creo que al final del día aquí hay dos ejes importantes. Como ya lo mencionamos, uno es el futuro de la educación per se y con quiénes se tienen que aliar las instituciones educativas. Si piensas hace, no sé, 50 años, nunca te ibas a imaginar que en una institución educativa seria, entendiendo serio en el contexto que hoy muchos lo entienden, es decir, con renombre, etcétera, se iba a unir con una empresa de videojuegos. Era como impensable. Y hoy ese es como el gran cuestionamiento. Y me parece totalmente necesario que las instituciones educativas tradicionales se comiencen a enlazar con otras organizaciones o instituciones, no necesariamente de mundos digitales, sino de un montón de temas que podrían colisionar, que hoy al final del día, allá afuera en la vida real, los chicos que están egresando se enfrentan a eso ya. Y por otro lado, para mí es lo importante del futuro de la moda, porque justo por esto segundo que decías, este año en las pasarelas de, no sé, Mercedes Benz, que son de las más importantes, o la semana de la moda en París, etcétera, vimos mucho de eso, ¿no? Vimos colecciones ya, por ejemplo, de estas prendas pixeladas, pero en la vida real. Y es ahí donde colisiona, en donde anteriormente las tendencias venían de cosas físicas, ¿no? Y de, obviamente, la moda también es una expresión de la cultura. Pero ahora mucha de esta moda, y yo lo he escuchado en conversaciones de gente cercana y que soy una chismosa de internet, mucha gente decía, es que no sé de dónde se están sacando eso. Claro, no sabes de dónde se están sacando eso porque no has entrado a esos mundos, entonces para ti es ajena esa realidad. Y es como, pues quién sabe de dónde se están inventando esto. Y no es que lo están inventando, es que ya está ocurriendo. Y como tú decías, John, que me parece totalmente relevante, no es algo que ocurrió ayer. O sea, lleva 10 años ahí y creo que si no lo has visto es porque está ciego. El mundo de los videojuegos lleva más de 40, ¿no? Y siempre lo tratamos como cosa de niños. Quiero cerrar con una cosa. A esta fusión de la generación alfa y zeta, porque lo están viendo como un proyecto integral, le están llamando salfa, con zeta. ¿Sabes? Zeta inicial y alfa. Salfa. Y estoy como, ok, suena interesante. Inclusive las marcas, Fer, están avanzando más rápido que las escuelas. Hay un proyecto de McCain, esta compañía de productos de patata congelada. Hizo dentro de Roblox, dentro de Livetopia, hizo un módulo de experimentación para enseñar a las personas cómo es que funciona crear una patata que llega a tu casa. Entonces, es una manera de jugar a una granja donde también te enseñan cómo funciona la cadena de producción y cómo estas compañías están viendo su punto de cómo funcionan en el mundo. Ya no te llevan a la expedición que ibas a bimbo o sabritas. Cuando ibas de excursión en tu escuela, ¿no? Claro, ahora te están llevando a Roblox a que veas cómo funciona. Entonces, también esta manera en como hoy entendemos aprender está siendo disrumpida por este tipo de ideas y plataformas que, como tú dices, ahí están. Ya crecieron con esta generación salfa y no van a ser más que seguir conquistando el mundo conforme va avanzando su edad y llegando a las esferas productivas y económicas. Ahora, sé que para la universidad, en este caso para esta escuela, es importante ponerle etiquetas. Pero, ojo, o sea, si decimos esas etiquetas para darnos una noción de en qué edad están o qué rubros de edades, etcétera, y para hacer hay una clasificación y una segmentación que nos dé sentido, ¿no? Pero creo que no se nos debe olvidar que el ser centenial, milenial, alfa, zeta o las letras que sigan, no determina, o sea, no solamente ya hablando un poco más ampliamente, no determina, o sea, tú puedes ser una persona de 40 años con una actitud centenial, ¿no? O sea, es lo que quiero decir que en este momento lo estamos acotando a grupos de edades porque estamos hablando de educación y, pues sí, vas a la escuela en ciertas edades, ¿no? Muy puntuales. Pero creo que si lo vemos... Tú puedes cursarlo, ¿no? Sí, claro. Pero si lo vemos a nivel cultural, creo que también está ocurriendo algo bien interesante porque muchas personas que, no sé, arriba de 50 años, ese tema de la pandemia los empujó a... Órale, este, señora, señor, póngase a ver YouTube. Y eso fue, o sea, de verdad, eso fue su incursión y ahora sácalos de ahí, ¿no? O sea, están en esas pantallas. Creo que también no debemos olvidar que si bien, insisto, es una clasificación mercadológica que nos hace tener sentido de esto, no es una clasificación antropológica. No podemos decir, ay, los zetas todos son iguales y entran aquí, ¿no? Si no, es una descripción de qué actitudes y aptitudes hoy estamos teniendo, en este caso, en la educación, en la moda, pero que después van a influenciar todo nuestro mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy, bueno, no hoy, pero unos días atrás hablaba con mi mamá y me dijo, es que yo vi en YouTube que ahora las señoras hacen esto, ¿no? Y yo, o una ropa, algo así, como que se quería comprar algo porque vio que en YouTube las señoras se compran eso, ¿no? Entonces me dio risa, me dio ternura porque dije, claro, o sea, ¿cuándo mi mamá iba a ser influenciada para mi mamá, sus influenciadores? Bueno, mi mamá ya tiene arriba de 70 años. Sus influenciadores, pues, eran otras señoras que conocía en contextos físicos, ¿no? Y ahora ya hay señoras influencers en YouTube que no sé cómo se llaman porque no le voy a preguntar. Le voy a preguntar quiénes son, pero que ya para ella ya están influenciando incluso hasta su forma de vestir porque ella dice que eso es lo trendy, ¿no? Entonces me dio ternura y dije, claro, o sea, no nada más es un asunto de centennials, millennials y alfas, es un asunto de la generación que estamos vivas y que estamos colisionando con estas tecnologías. Como te lo dijiste, es un tema de cultura digital. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ferry, como dijimos al inicio del podcast, ya vienen estos listados donde tomamos lo mejor del año y la revista Time, como cada año lo hace y que también solemos hacer este repaso. De hecho, si no me equivoco, siempre abrimos con Time esta temporada de colecciones. Tomó los 100 productos o ideas más impactantes e innovadoras del año. Más que ideas y productos, son invenciones. Claro. Son las mejores invenciones de 2022 y en esta ocasión son 200 innovaciones que, de acuerdo a Time, están cambiando la forma en que vivimos. Obviamente sabemos y hacemos este disclaimer siempre, las revistas, en este caso Particular Time, pues tienen su propia agenda y hay cosas que ellos están apuntando, pero creo que nos sirve para enterarnos de dispositivos, tecnologías e invenciones que a lo mejor no conocíamos y creo que para mí lo más importante es cuestionarnos esto a dónde nos puede llevar, ¿no? Va, hagamos esto. O qué podría salir mal. Hagamos esto. Hay muchas categorías desde accesibilidad, pasarnos por automóviles, comida, etc. Propongo, Fer, que te atrevas a escoger cinco, o sea, cinco, yo voy a hacer también mis cinco y hablamos una y una categoría y vamos abriendo la categoría y discutiendo lo que encontremos dentro de este repositorio. Vale, pero ya no entendí, son cinco de cada categoría, no nos va a dar tiempo. No, me refiero... A cinco general. Tienes cinco categorías. Tengo cinco balas. Sí, cinco balas. ¿Qué categoría vas a abrir? Ya las tengo. En cuanto la abras, tú y yo discutimos lo que encontramos adentro y vamos una y una, una tú, una yo, una tú, una yo. Vale, yo entonces ya tengo mi primera, el primer rubro o clasificación es accesibilidad. Vale. Para mí esto es muy importante por varias cosas. Recuerden que ahora mismo estamos gestando el reporte de tendencias y una de las cosas que es una mega tendencia es que la población está envejeciendo y pues no va a haber marcha atrás, ¿no? O sea, a menos que ocurra algo fortuito, vamos a ser más viejos en cuanto a la proporción poblacional se refiere. Por lo tanto, para mí esto es muy importante de la accesibilidad porque tiene que ver con dispositivos que están intentando como cuestionarse o solucionar cómo va a ser nuestra vida física en cuanto a movilidad, cómo va a ser, ¿no? Y de esta categoría el que más me gustó por la representación y la importancia que tiene son los dispositivos biónicos o las prótesis biónicas que si bien ya existen, ¿no? O sea, ya hemos visto muchos ejercicios, este tema en particular es una mano protésica de una compañía que se llama Esper Bionics y es la primera prótesis robótica basada en la nube y alimentada por inteligencia artificial que se va volviendo inteligente con el tiempo. Entonces, claro que mi cabeza ya se fue a muchos escenarios de ajá y luego que la mano se controla sola y te ahorca, pensé en el escenario distópico, pero bueno, ya dejando de lado esa parte que siempre el cerebro tiende a irse en lo negativo, me quedé pensando de claro, o sea, eso lo dije yo porque soy una persona que no, en este momento no tiene falta de movilidad, ¿no? Pero sabemos que conforme vas creciendo se te van atrofiando un montón el tema muscular y de movimiento, entonces pensé, claro, esto puede ser una nueva rama en donde pues igual no es que tú quieras ser un robot robot de imitar personas, simplemente es que tus problemas de movilidad son tantos que ahora este tipo de prótesis o incluso viéndolo extendidamente exoesqueletos puedan ayudarte a tener una mejor movilidad, entonces para mí por lo que representa selecciono este. Yo de esta categoría selecciono el Virtually Active y dándole como seguimiento a la historia de tu mamá que ahora está viendo YouTube, su siguiente gran salto va a ser comprarse unos VR, los va a poner y de repente le vamos a comprar como una bicicleta para gente de su edad para que se active y ella va a recorrer el mundo porque probablemente se quedó con ganas de ir a lugares y países que quiso conocer en la vida real pero que ahora va a poderlos visitar con esta experiencia virtual y ellos una compañía que se llama Rende Barefit Rende Barefit lo lograron con este con este VR que te colocas y puedes hacer o activarte físicamente como como estuvieras pedaleando la bicicleta eso creo que va a ser un punto importante porque además cuando eres ya adulto mayor ya no te puedes mover tan fácilmente ya no puedes andar ahí trepándote a los aviones y etcétera entonces amigos este es un warning si están ahorrando para su vejez este viajen ahora porque después van a tener el dinero pero ya no la movilidad entonces o te compras un bio que hablabas tú y ya lo hiciste andale exacto hay posibilidades otra categoría otra categoría que voy a seleccionar no voy yo voy yo una y una si tú que ibas a ganarte todas mi categoría la 1 es inteligencia artificial obviamente es importante y de todo lo que está dentro de inteligencia artificial sin duda está enmarcado nosotros le decimos creatividad artificial pero aquí la revista Time le llama artificial imagination es imaginación artificial lo cual está interesante porque todo el mundo estamos tratando de ponerle nombre a este concepto donde pone todo lo que sucedió con OpenAI DAOI y todas estas plataformas donde tú colocas los prompts estos textos y te los convierten en imágenes creo que esa invención que finalmente salió públicamente si movió los estándares y la discusión sobre el futuro de la creatividad y la revista Time lo llama artificial imagination totalmente de acuerdo contigo la verdad ahí de todo lo que está creo que a mí igual me mueves entonces ya no quiero repetir ya no quiero reiterar apoyo la emoción y me voy al siguiente que a mí me interesa que es el tema de la belleza ¿por qué me interesa el tema de la belleza? porque creo que cada vez de acuerdo a las señales que estamos analizando la belleza se está volviendo más sofisticada o sea ya no nada más es verte bien lucir bien sino ya estamos relacionando mucho más la belleza con bienestar y con lo que significa ser bello en este contexto por lo tanto es de mi interés y ahí elegí una cosa que es como es que de verdad ya está muy sofisticado este tema es un aparato que se llama TerraBody que es una herramienta facial seis en uno o sea esto ya parece no sé esto ya parece otra cosa ya no parece cosas de belleza y es un aparato que da masajes pero además promueve o apunta a que puede solucionar un buen de cosas por ejemplo fortalecer los músculos faciales afilar la mandíbula que los que siguen en TikTok y estas plataformas sabrán que hoy la mandíbula está de moda hoy el tema mandibular que tengas la mandíbula afilada es sinónimo de belleza también tiene un cepillo con lo que puedes como cepillarte la piel que esa es otra de las tendencias que está ahora cepillarte la piel y tirar como todas las células muertas entonces ya es una cosa bastante sofisticada o sea yo la verdad cuando vi esto dije que esto es como una micro aspiradora es como si no sé es una fusión entre una aspiradora y una máquina de masajes no sé es una cosa muy loca y lo que me lleva a pensar es esto es claro o sea ya no nada más es hazte tus masajes ponte tu cremita skin care sino ahora ya es como un nuevo nivel y me impacta eso sabes que me que sorpresa estoy sorprendido o sea este 6 en 1 facial tool es brutal pero también estoy sorprendido que en la categoría de beauty no hay nada sobre belleza aumentada es decir hay gente que tomó zooms en pandemia y la gente luce distinto en el zoom que en la vida real porque muchos de los zooms tenían sus efectos de luz que se ponían de lado o sea si le metieron a la producción o inclusive utilizaban estos temas o skins que se ponían en la cámara y que te hacían lucir distinto entonces hay una belleza virtual de tu avatar que no la veo en esta categoría lo cual es que recuerda que son invenciones entonces como no es una invención per se es un software baby ya sé pero pues no lo toman como tal pero me quedo de esta categoría o sea si estoy sorprendido con el 6 en 1 pero me quedo con algo que hizo L'Oreal y esto le va a interesar es un poco superficial pero las personas que se quieran cambiar el color de sus cabellos esto lo mostraron si no me equivoco a inicios de años en el Consumer Electronic Show fue la primera vez que lo vimos en el mercado y la verdad es que tú pasas imagínate que es como una botella una plancha una plancha de cabello pero sin que te lo planche solo te lo pasas y te cambia el color de cabello entonces suena como mágico pero la verdad puedes pintar tu cabello con este dispositivo que se llama L'Oreal Color Sonic y es un tinte sin necesidad de ir al salón de belleza y lo que hace es que tiene unas cerdas como un cartucho ¿no? si es un cartucho que en la boquilla tiene cerdas que es como este tipo cuando te peinas estas cerdas pero que se mueven a un ritmo de zig zag 300 veces por segundo y eso hace que la distribución uniforme del tinte llegue a impregnar cabello por cabello es que te digo que ya estamos en un nuevo nivel o sea está cañón ya esto está disponible se llama L'Oreal Color Sonic no todavía no va a estar disponible en la venta público en 2023 así que quienes se quieran cambiar el cabello de muchos colores pues aquí está esta opción voy a escoger una categoría Fer que si lo analizamos en la historia mucho antes de que existiera internet fue la categoría que determinó el cómo lucen las ciudades el día de hoy y son los autos creo que desde la llegada de Tesla con este planteamiento de que podemos crear un motor distinto a la combustión de fósiles que teníamos vino una aceleración brutal y en la categoría de automóviles hay muchísimas opciones y tú te metes a la categoría está por todos lados hablándose desde cómo agarras el sol para convertirlo en energía que mueva el auto todas las tecnologías limpias la electrificación del auto etcétera pero yo me quedo con la visión que tiene Aiva A-Series 4D LiDAR que ojo a ver lo voy a poner muy puntual cuando tú tienes un teléfono iPhone hay una tecnología que se llama LiDAR que hace eso imagínate que hace un escaneo de un cuarto donde tú colocas tu teléfono móvil y eso lo convierte en datos que ayudan a la tecnología a entender tridimensionalmente en dónde estás cómo luce tu cuarto para que los autos del futuro inmediato puedan conducirse solos necesitan aprender a ver así como tú y yo vemos el mundo y tomamos decisiones la tecnología necesita ver y poder interpretar estas cosas que ve para tomar decisiones de conducción por lo tanto es bien difícil desarrollar una conducción automática 100% pero esto que desarrollaron que se llama visión de vehículo a través de la tecnología LiDAR realmente están dando un salto interesante para entender cómo ve el auto y toma esas decisiones eso me pareció el invento más importante de este año pero qué chistoso y paradójico es esto porque fíjate que justo hace un par de semanas uno de los proyectos o de las empresas que más fondos había bajado que se dedica o prometía llegar al 2022 con un coche 100% autónomo y que no lo logró y además ya le quitaron todo el dinero y ya tronó esa empresa o sea me parece interesante que en este momento que estén reconociendo esta tecnología que es bastante innovadora pero que al mismo tiempo las compañías que se estaban enfocando ya va esta es la tercera compañía que me entero que truena porque está siendo insostenible el costo de tanta innovación ¿no? si es carísimo porque mira cuando hablábamos por ejemplo hay una tecnología de láser ¿no? y hay una tecnología Lighter hay otros que son radares otro más la conducción de todos los autos cuando todos los autos tengan su posicionamiento en el planeta con el GPS etcétera es la suma de muchas tecnologías y sensores que permiten darles información al procesamiento del auto lo cual es carísimo es correcto pero bueno vayamos a ver qué va pasando vayamos viendo como dicen por ahí y mientras tanto voy a entrar a otra categoría que a mí me interesa muchísimo que es el tema de los alimentos pues claro ¿no? y por no hay una categoría así pero está en la parte de experimental y en experimental dentro de esa categoría está algo que es cocinar con nanomateriales y a mí me parece imprescindible comenzar a hablar de estos temas no sólo por lo que ya hemos advertido en otros episodios sobre la crisis que va a haber en cuanto a los alimentos sino porque pues es una forma aplicada de la tecnología que podría resolver muchos de los problemas a los que nos estamos enfrentando entonces esta tecnología que si bien fue descubierta en el 2004 lo digamos que lo innovador y por qué lo seleccionaron es que es un electrodoméstico que calienta hasta casi 570 grados Fahrenheit por supuesto en dos minutos y tiene como un sistema que además interesante es surcoreano y un sistema que permite que funcione como un horno como una parrilla o sea es como de esta corriente de las airfryer y todas estas cosas que hoy están pero con nanomateriales y estos nanomateriales son de grafeno que obviamente permiten que la cocción de los alimentos sea en menos tiempo con más sabor y un montón de cosas que promete y por qué lo escogí creo que el tema de cómo vamos a cocinar y además cosas que hoy están saliendo a la luz como que el teflón siempre sí es bien danino y puede provocar incluso cáncer etcétera pues lo que va a hacer es que comencemos a explorar otras opciones que si bien el año pasado fue el año de la freidora de aire creo que vamos a comenzar a ver nuevos electrodomésticos y eso también va a hablar de si cambian los alimentos si cambian los productos van a tener que cambiar nuestras técnicas de cocina yo de tu categoría de experimental escojo los hologramas de siguiente generación creo que todos soñamos cuando vimos Star Wars ver a la princesa Leia en este holograma ahora estamos moviéndonos a un punto donde las compañías están trabajando en esta tecnología de holográficos y este display de holográficos y finalmente en este año se logró un sistema que se llama Solid Light que te permite tener esta siguiente generación hologramas con una calidad brutal yo escojo la categoría de Social Good lo cual me parece importante para este momento y me voy a quedar con es que hay cosas increíbles ocurriendo voy a agarrar una nada más una de las grandes incursiones experimentales de Social Good es cómo generamos energía alternativa y una de las respuestas es una tecnología que se llama Water Light que convierte el agua salina del mar en energía y entonces basta con caminar sobre el agua por ejemplo con tu ropa y provocar esta luminescencia que adquiere al momento de convertir esta base del agua del mar y la solidificación más una tecnología que ellos desarrollaron para convertirle en energía y por lo tanto en luz esto creo que es un salto interesante porque muchas de las opciones más allá solamente de lo eléctrico o del sol también proviene de la fuerza natural y creo que este paso que hizo la compañía Water Light de convertir el agua del mar en poder o en energía me parece un paso interesante y algo importante a destacar de esta invención es que con medio litro de agua salada puede proporcionar luz hasta por 45 días y pues ahora mismo están en una campaña de financiación colectiva con la intención de poder juntar o vender más de 100 mil unidades para ayudar a estas localidades que aunque no lo creamos en pleno 2022 pues hay un montón de regiones donde todavía este servicio básico no es brindado así que muy bien yo voto también por ese John me pareció de todos el más relevante perdón que esté coincidiendo pero es así ni modo y me voy a un segundo tema que tiene todo que ver con esto que es otra categoría y es sustentabilidad hay muchísimos proyectos es imposible hablar de todos pero uno que me pareció en particular relevante es que podamos traquear o medir cómo se está adaptando o cómo nos estamos adaptando a estas nuevas temperaturas y a este cambio climático la idea la idea de este proyecto es que pues cada vez estamos teniendo más fenómenos meteorológicos extremos ya sea fuertes lluvias o escasez de las mismas etcétera y todas ellas sabemos que pues son amenazas relacionadas con el cambio climático pero esto está cambiando constantemente entonces lo que hicieron estas personas es que lanzaron una plataforma que se llama Grid Resilience Insights y el objetivo de esta plataforma es facilitar la toma de decisiones para las agencias de servicios públicos y energía lo que hace es integrar un montón de data que detalla la amenaza climática en diferentes regiones del país del país y del mundo perdón entonces lo que permite es que cuando tú entras a la plataforma puedes ver qué zonas están siendo más vulnerables y qué tipo de comunidades están siendo las más afectadas que tristemente son las más desfavorecidas y creo que esto es una gran herramienta o sea el que tú puedas ver en tiempo real en un mapa cuáles son las zonas que posiblemente puedan estar mucho más afectadas creo que es un gran paso para poder entender el fenómeno y atenderlo en este caso que está dirigido a los tomadores de decisiones de estas agencias gubernamentales 100% yo tengo en tu categoría uno más que voy a hablar rápidamente se llama una mejor batería en el hogar y es una compañía que se llama Label Hydrogen Energy Storable System imagínate que tienes una batería en tu casa ya sea alimentada por electricidad generada por el sol o de otra fuente en este caso ya están apostando por el hidrógeno pero lo interesante es que esta batería almacena la energía imagínate que tú no la consumes Fer y que de repente tu vecino que va a tener una fiesta necesita energía adicional tú puedes pasarle o concederle esta energía que tú tienes almacenada a ellos de tal manera que elimina las cadenas de suministro tradicional de una compañía federal eléctrica por ejemplo o de una compañía privada y hace que tu generación de energía se convierta personal y transferible o monetizable eso va a crear nuevas redes personales de cuidado almacenamiento y uso de energía lo cual puede cambiar por completo el modelo de cómo hoy usamos generamos o compartimos la energía doméstica John yo estoy muy triste porque no sé cuál categoría elegir así que me voy a ir por una divertida que es juguetes y juego porque creo que eso es algo que no podemos dejar en la vida o sea creo que hoy más que nunca necesitamos también seguir reinventando estos sistemas de juego sobre todo para los más pequeños y me encantó un proyecto que es un osito ay qué bonito un osito como el teddy de inteligencia artificial es un osito que abraza es un osito que te abraza de vuelta así es como lo describen y bueno yo no sé si ustedes saben pero existe una nueva solución sobre todas las personas que sufrimos o que han sufrido en algún momento ansiedad se ha recomendado que tengas estas mantas que pesan y estas mantas pesadas permiten que tú sientas como el confort de un abrazo y entonces eso baje o ayude a bajar tus niveles de ansiedad o incluso otros trastornos como depresión etcétera bueno pues lo que hicieron estos chicos es que esa idea de las mantas pesadas la convirtieron en un osito un osito de peluche que obviamente esto trabajaron con terapeutas psicólogos pediatras o sea no nada fue como que hay esta idea y ya sino que estuvieron trabajando en colaboración con estos especialistas para convertir a los hoogimals que son como animales que abrazan son animales de peluche que cuentan con un relleno especial que da esta sensación de ser abrazado entonces para los niños sobre todo que están en hospitales por cualquier tipo de situación pues esto ha sido como una forma de hacerlos sentir más seguros de hacer sentir que están no están solos y sobre todo manejar pues sus grandes emociones y mantenerse pues a flote en estas circunstancias y eso me encanta me encanta cuando se une la parte lúdica a la parte de juego y se convierte en algo funcional sobre todo para ayudar a los niños me encantó este proyecto se ganó mi corazón y por eso estoy hablando de él que lindo yo en esa categoría me quedo con Mattel perdón por ser tan tradicional pero por fin hace dos años tuve mi primera Barbie me la regalaron si señor Luis Armando Jiménez Bravo me la regaló de cumpleaños y es una Barbie Basquiat porque a mí me gusta Basquiat como artista y esta edición especial me encantó y Mattel ha venido explotando esto y puso a la doctora Jane Goodall hizo su propia Barbie lo cual hace que me hace aplaudir porque no solamente es esta edición de esta muñeca en particular sino que ha venido poniendo una colección de mujeres que han inspirado al mundo en una colección dentro de las Barbies de Mattel así que eso me gusta me gusta que ya no sea el estereotipo de la Barbie que conocíamos en las décadas anteriores sino que ahora traes una serie de colecciones que ayudan a empoderar desde tu primera Barbie a las personas que tienen contacto con ella no importando si son niños niñas o adultos como yo ay qué hermoso pues creo que es un gran listado insisto es un listado me queda a mí la final ay mira como ya te estoy quitando no 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 cancelenme ya escojo transportación mi última categoría y dentro de transportación me quedo con el digital speed limits de qué va todo esto imagínate que ahora tú vas en tu auto y que vas a 140 kilómetros por hora en la carretera y de repente sabes que deberías ir a 100 días al máximo y a lo lejos ves una patrulla y desaceleras como para decir ¿quién va rápido? nadie va rápido y pasas y luego una vez que lo pasas te vuelves a ir a 140 160 ahora con estas tecnologías que miden la velocidad no solamente la miden sino que la limitan voy a poner el ejemplo claro hay autos y en particular están empezando a jugar que van a tener un NFT que es un gemelo digital de tu auto que no solamente va a servir para comprar un auto vas a comprar un NFT sino que además con la computadora con la geolocalización con todo lo que hay de tecnología interna dentro del vehículo va a ayudar a medir que realmente vayas a los límites correctos de velocidad esto va a empezar a jugarse sobre todo en transporte público que son los primeros que se pueden como reglamentar los trenes los autobuses que tengan estos límites de velocidad para cuidar la velocidad que están ocurriendo dentro de los lugares pero en el futuro cercano se va a expandir a todos los vehículos de tal manera que vas a tener el historial de realmente a qué velocidad ibas y por primera vez en la historia de la humanidad y los autos realmente tener un control de velocidad lo cual provoque los menores daños o accidentes en el futuro eso es un salto interesante esto está desarrollado por Geofencing para las Smart Cities las ciudades inteligentes y es este limitador de velocidad digital lo cual me parece interesante innecesario en las sociedades que hoy tenemos de autotal descontrol híjole es que esto pone en la mesa un montón de conversaciones porque imagínate que tú estás en una situación de peligro y estás escapando de algo y que te digan ah no no puedes rebasar el límite de velocidad y tú así de pero voy a morir creo que hay muchas cosas que platicar al respecto pero justo para eso están creados tus listados o al menos desde mi perspectiva yo así los veo no como o sea no haría el statement que hace Time hay cosas que van a cambiar el mundo porque luego estas cosas ni cambian nada nada más son muy impactantes pero creo que lo verdaderamente importante es que cuando tú consultes este listado o al menos esa es mi sugerencia te des tiempo no nada más de verlo y sorprenderte sino de cuestionarte y decir esto a dónde podría ir a dónde podíamos llegar o qué estamos haciendo ahora que nos está llevando hacia allá creo que eso es lo importante de ver estos productos prototipos e invenciones que nos ponen una realidad que puede ocurrir o que ya está ocurriendo y eso es la para mí la verdadera riqueza de estos listados y también poner que de alguna manera también está listado a la agenda del poder donde están parados claro todo mucho de esto es estadounidense o europeo hemos visto innovaciones en América Latina brutales por ejemplo que convierten el agua ambiental en agua potable cosas que nunca van a llegar a la revista Time pero que eso no significa que no tienen un valor impresionante pero Fer al final del día quien logra hacer este listado también tiene su valor aquí la pregunta es nos toca a nosotros crear es que eso es justo yo creo que eso pone en la mesa un reto para nosotros como Blackboard y es porque no hacemos un listado así tal cual de las 100 invenciones pero en Latinoamérica me encantaría y aquí yo pondría en alimentos la que yo conocí en Chile así es que es esta como tipo barniz que alarga el tiempo de vida del salmón por ejemplo me parece una idea brutal que además ayuda un montón en un montón de cosas de logística y de mantenimiento de alimentos acepto el reto que te parece si el próximo año 2023 escuchen esto me estoy comprometiendo en vivo yo también venga hagamos un listado de las 100 mejores invenciones latinoamericanas me queda muy claro y creo que puede ir a la par sobre también como América Latina está abrazando las innovaciones de primer mundo cultural pero de repente te das cuenta que aquí hay mejores cosas que resuelven lo que ellos apenas están comenzando a ver challenge accepted media todos los contenidos que estamos consumiendo series, videos, podcast música, películas, documentales media y creative talks podcast Johnny en otras noticias que no me gusta dar pero que son necesarias y que ya tienen un par de semanas pero pues es que a veces la agenda no da para meter todos los temas pero no quería dejar de mencionar bueno resulta que el creador original de la tecnología de Oculus que sabemos que ahora le pertenece a Facebook bueno Metac o sea Mark Zuckerberg termina comprándole todo el desarrollo de Oculus ya ay no sé no sé si llega un momento que tienes tanto dinero que ya se te quiebra la mente pero pareciera que sí bueno este creador se llama Palmer Loki y él resulta que pues ha seguido trabajando ya vendió su compañía en millones y todo pero siguió trabajando en temas de estos dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada resulta que afirmó haber construido un auricular de realidad virtual auricular se refiere a este dispositivo que te pones en tu cabecita como estos lentes en donde si el avatar del usuario muere en el juego tú mueres en la vida real así es ya sé que suena esto como que sacado de una película de ciencia ficción pero así es la realidad siempre supera lo que logramos imaginar y la idea nació según el creador de una pues una serie o no sé cómo llamarlo y perdónenme los que siguen todo este arte japonés no sé si es un manga o qué es pero es una historia que se llama Sword Art Online que al parecer está como ahorita en su clímax de popularidad y en esa historia hay un digamos que parte del plot de la historia es esto es un dispositivo de realidad aumentada o más bien realidad virtual en el que si el personaje muere pues muere en la vida real esto ya le pasaba a Matrix y Neo exacto oye si dentro de la Matrix me matan qué pasa pues mueres también en tu vida física entonces inspirado en esas historias pues él construyó este dispositivo que por supuesto él mismo ha dicho y lo digo tal cual porque así lo dijo él que no ha tenido las bolas para usarlo pues no porque sabe que si muere se va a morir pero que lo creó justo como para poner en la mesa la conversación de que este tipo de dispositivos él cree y sugiere que tarde o temprano van a existir y que además va a haber audiencia que los compre eso me lleva John es que está cañón o sea eso me lleva a varias cosas el primero de ellos es que cuando algo se crea es porque nace de la mente de alguien o sea es decir si ya existe es porque hay un grupo de personas que ya manifestaron que esto se llevara a cabo y no me refiero a manifestar no estoy yéndome a la ley de la atracción sino quisieron que existiera o sea hay gente que alentó a que eso existiera ya sea de manera ficticia y ahora llevándolo al mundo real y eso me lleva a historias como la de Periferia que eso ya lo enlazo con un contenido que nace de un libro de William Gibson que justamente habla que lo has leído o sea no puedes aplaudir algo que no conoces no pero es William Gibson entonces creo que el punto aquí es eso o sea hay ya varias historias como bien lo decías John en Matrix y en todas esas historias se han planteado estas hipótesis de que si tú entras a un mundo virtual y mueres en él pues te mueres en la vida real pero hoy que en 2022 ya nos den la noticia de que tal dispositivo existe y la manera en la que funciona es la siguiente se supone que tiene como ciertas la voy a decir coloquialmente como pequeñas bombas en el dispositivo que se activan si tú mueres entonces si tú mueres en el videojuego o en la inmersión se activan y te explota el cráneo literalmente además que se me hace una forma horrenda te vuelan la cabeza Fer eso va a decir en la caja es que está cañón está cañón si te vuelan la cabeza es como realidad virtual que te vuelan la cabeza es que o sea neta me estoy riendo pero me estoy riendo de nervios porque es que ya exista a mí me da muy mala espina o sea que ya exista es yo pensé que esto iba a existir en 5 años en 10 y de repente Palmer lo quiza y dice ay no ya existe ya lo inventé yo o sea no dudo que salgan en este momento o que ya haya recibido propuestas de una empresa que quiere hacer la realidad ¿sabes? o sea eso es lo que me preocupa si no o sea hay que unir los temas imagínate una compañía de videojuegos que desarrolla The Last Video Game así se llama es una compañía Last Video Game y lo que hace esta compañía estoy tirando un escenario esto no es real solo lo voy a poner esta compañía diseña el último videojuego que vas a jugar en tu vida y que jugarlo cuesta una millonada inclusive dentro de los protocolos de jugarlo tienes que ceder como crear todo lo que tú hiciste de vida dinero y posesiones pues tienes que firmar a quien se lo vas a ceder porque como es el último videojuego que vas a jugar en tu vida vas a morir y quien lo juega es porque realmente quiere vivir esa experiencia de Ultimate Experience es como la eutanasia asistida ándale pero promovida por el morbo de participar en el último videojuego que muy pocos lo logran es que no des ideas pero es que juegas es que juegas la psicología humana al crear el artefacto que ya fue creado creas la industria así como tú pagas y perdón por esto pero en la deep web hay personas que pagan por destrozar vidas o sea secuestros etcétera y pagas por matar esa vida es impresionante que ese mercado negro ahora también esté llegando al mercado negro de los contenidos virtuales y este artefacto no hace más que inaugurar oficialmente esa nueva carrera tecnológica es que a mí lo que me estremece es güey si ya lo inventaste cállate los hijos o sea qué necesidad de salir a decirlo está cabrón o imagínate esto Fer secuestras a 10 personas ay no cállate los haces jugar el videojuego no es que es que tiene así un millón de posibilidades de cosas que pueden salir mal y todas negativas es ahí donde donde justo hablábamos al inicio del podcast y también en el podcast anterior sobre la responsabilidad y ética de los creativos y diseñadores o gente que estamos haciendo innovación creadores creadores si dije creadores dijiste creativos creativos ok dije creadores también porque crían o sea crían malas ideas o sea esto ya llegó al límite Fer si eso es lo que me preocupa si estamos en el tope ya y a ver porque lo enlazo con la serie de Periferia que se acaba bueno no no se acaba pero tiene poco de haberse estrenado es que justamente plantea esa posibilidad no no voy a quemar la historia no simplemente voy a decir como el plot principal de cual se trata y es vives en un mundo en donde tú piensas que ah voy a jugar un videojuego y te pagan por jugar videojuegos y de repente resulta que ese lugar que estás visitando no es un videojuego sino es otra realidad no una realidad que ocurre en el futuro pero por lo la razón por la que lo enlazo es porque si tú mueres en esa realidad o esa inmersión mueres en la vida real entonces eso es lo que me preocupa porque obviamente el desenlace de las historias que ya han escrito al respecto pues nada de eso termina bien y como de repente tienes en tiempo real una historia de ciencia ficción que propone esa hipótesis y ocurre que ya existe en la vida real entonces es como vamos tan rápido es lo que te decía del poder de las narrativas las narrativas influyen más que la ciencia misma y me parece una locura yo bueno no hemos terminado de ver la serie si no me equivoco está en Amazon Prime si todavía no acaba por eso no es que es alucinante o sea yo cuando lo vi dije wow como ya se dieron cuenta Lisa, Jody Jonathan Nolan que no les no les confirmaron Westworld finalmente terminan haciendo periferia que parece mucho como un mundo alterno a Westworld como una continuación inclusive de la historia no es oficial esto es una hipótesis mía pero sigue siendo un choque de realidad y mucho de esta historia narrativa de William Gibson y su cyberpunk que suele tener en sus novelas finalmente se ve traducida en esta serie que a mí hasta ahora me ha encantado y ha sido dura y shockeante y cuando volteas a ver la realidad en la línea del tiempo te das cuenta que es el doble de shockeante y que estamos a nada de que esos mundos que plantea en esta serie se logren y vamos derechito a esas realidades pues ni modo o sea te digo me duele decirlo pero esto está pasando y creo que también aquí la alerta es a mí lo que me preocupa porque quizás son las poblaciones más vulnerables son las infancias o sea que esto llegue a manos de niños o que sea un reto como estos retos en TikTok que han arrebatado la vida de muchos jóvenes eso es lo que me preocupa y creo que por eso los adultos tenemos la responsabilidad de estar alertas ¿no? también así que si tú estás escuchando esto pues tienes que prepararte y si tienes hijos pequeños para las realidades en las que ellos se van a desenvolver y tienes que estar al día con estos temas que esto ha sido el digamos que el reclamo más importante de nosotros es la cultura digital no se trata sobre tener acceso o no a las herramientas tecnológicas sino entender el potencial de uso de estas herramientas tecnológicas con esa conciencia y esta herramienta tecnológica este artefacto su uso no me queda más que es una pésima idea para la humanidad estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black pues con esto llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast y casi nunca preguntamos a las personas que piensan de todos los temas que tocamos en cada podcast y en verdad me gustaría saberlo pueden dejarlo como mensaje de audio o como mensaje de texto dentro de la edición oye sí porque además les recuerdo a las personas que asistieron al evento de la celebración del pasado episodio 200 dijeron no es que ya hay que estar más cerca típico que te reunes con tus amigos y dices ay no ahora sí ya nos vamos a hablar más oigan esto es un recordatorio de que ustedes quedaron los tengo grabados hicieron una promesa en que ya nos íbamos a escribir más entonces venga de vuelta sus comentarios sus preocupaciones inquietudes que tengan al respecto de estos temas porque creo que también eso nos va poniendo en sintonía en qué enfocar nuestra atención como productores de este podcast pero también en cosas que ustedes a lo mejor están viendo y que nosotros no recuerden que también tenemos otros podcast uno de ellos es Bookshake donde una vez al mes reseñamos libros de innovación negocios creatividad y futuros así que denle una revisada a ese Bookshake y ahora mismo estoy escribiendo ya también mi guión para la plataforma que es otro podcast plataforma que hacemos cada vez que se me pega la gana cada vez que conecto un nuevo contenido que quiero compartir ahí y próximamente estará disponible para su descarga el reporte de tendencias Black Trends 2023 espérenlo muy bien gracias por estar en esta línea de tiempo con nosotros yo fui John Black yo soy Fernanda Rocha y nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta